Sábado 29 de diciembre, vuelve otra edición de la fiesta de la espuma en Leto Juan Partido La más divertida, loca y refrescante al aire libre de Leto Al En Duque, pista central, la locura de siempre, y para mayores de 23, Odis en Cruz Leto-Toto-Toto Al, San Carlos Micros desde tu pueblo, ciudad a la una Happy New Year, 31 de noche Leto Al, Leto Al, Leto Al, Leto Al, Leto Al Recibimos el primer día del año bailando Leto Al San Carlos, donde estamos todos Tu segundo brindis, Leto Al Disco